La imprevisibilidad y la incertidumbre afectan tanto a las personas como a las empresas. Los bancos que estén dispuestos a otorgar crédito a empresas deben entender los riesgos que éstas enfrentan y, algo igualmente importante, la manera en que los administran. El riesgo de la fluctuación de los precios es un problema para muchos de los participantes que operan a lo largo de las cadenas de valor del sector agrícola. Es el riesgo de que los ingresos de una empresa disminuyan debido a las fluctuaciones de los precios de los productos comerciados. La mayoría de los productos básicos agrícolas están expuestos a la volatilidad de los precios a lo largo del tiempo y el grado de volatilidad puede variar de manera imprevista. El riesgo que enfrentan las agroindustrias depende de su posición de negociación en términos de la compra y venta de productos durante una temporada agrícola. Las agroindustrias se exponen a los riesgos de fluctuación de los precios cuando Aceptan un precio de compra de un producto de los agricultores, intermediarios u otros comercializadores sin haber acordado el precio de venta, ya que el precio podría disminuir antes de que logren vender el producto. O bien, aceptan un precio de venta de un producto agrícola sin haber acordado el precio de compra, ya que el precio podría aumentar antes de que logren comprar el producto necesario para poder cumplir con el pedido. El nivel de riesgo depende de dos factores. El tiempo que la agroindustria esté expuesta al riesgo La exposición al riesgo de fluctuación de los precios es un aspecto normal de las operaciones de una agroindustria, pero los bancos deberían asegurarse de que la empresa tome medidas para minimizar la posibilidad de pérdidas y de que los posibles riesgos se mantengan en niveles manejables. Al visitar una agroindustria, el oficial de préstamos debería conversar con el cliente sobre el riesgo de fluctuación de los precios y determinar si éste los vigila activamente y tiene procedimientos para garantizar que el nivel de riesgo sea aceptable y manejable. El oficial de préstamos debería analizar con la agroindustria las prácticas de gestión y mitigación de riesgos, como las siguientes. Gestión física del riesgo de fluctuación de los precios. Esto significa utilizar procesos físicos de contratación para administrar la exposición al riesgo relacionado con los precios. Esto podría significar la fijación, por parte de las agroindustrias, de los precios de compra con los agricultores, al mismo tiempo que se acuerdan los contratos de venta a futuro con los compradores. De esta manera, se elimina la exposición al riesgo de fluctuación de los precios al fijarse simultáneamente los precios de compra y de venta. Gestión financiera del riesgo de fluctuación de los precios. En este caso, se usan contratos de derivados financieros para protegerse contra fluctuaciones negativas. Estos contratos pueden ser complicados y no siempre existen contratos adecuados para todos los productos en todos los lugares. La agroindustria debe demostrar que cuenta con personal idóneo para utilizar eficazmente tales contratos. Cualquiera que sea la estrategia de la agroindustria, es esencial que el banco analice la exposición de la empresa al riesgo de fluctuación de los precios y evalúe su capacidad de seguimiento y gestión de dicho riesgo. Para más información y capacitación técnica sobre el riesgo de fluctuación de los precios y su gestión, el riesgo de fluctuación de los precios y su gestión,